Música El día de hoy no echamos humo porque es non-smoking show Maestro Titino, ¿cómo está usted? Salud a Neto Viene un chiste rápido que tiene que ver con superhéroes, música de superhéroes maestro por favor Como de superhéroes cazando César Tan, 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 tan Con lo más lo que estamos de bueno, ¿no es lo que es bárbaro? ¿Saben ustedes por qué? ¿Por qué los hijos de superman son muy, muy tranquilos? ¿O por qué son supermancitos? Les pido ustedes Johnny Pintero ¡No, no, no! Voy a entrar a ver la idea ¡Gracias, gracias, hermano! ¡Fue! Entraba con aerobics, ma Ya con eso porque me canso, ma ¡Mi querido maestro! ¡El maestro Tidititite! ¡No, les explico que se largue, ma ¡No, no regresa a chambiar, ma! ¡No, no! ¡Ay, en el hotel, ma! ¡Ay, en el hotel! Me doy risa, ma Dicen que yo soy el comediante, ma ¡El comediante oportunidad! Porque la oportunidad la, la pintan calma, ma Que yo vengo de pedir un préstamo, mira Bueno, aquí en ustedes, ma Que llega un niño corriendo de su escuela Bóganle música de que viene corriendo de su escuela Para antes que la primaria, ¿no? La escuela se llamaba Mártires de la miselaña fiscal, ma No tiene nada que ver con el chiste, ma Se me ocurren aquí al vuelo, ma Este es el chiste, ma Llega un niño corriendo triste, mano Casi lloriqueando, ma Le dice a tu mamá, dice Mamá, mamá, ya no quiero ir a la escuela, ma Mamá, mamá, ya no quiero ir a la escuela Dice, mamá, ya te oí, ya Es que lo dices tanto, ma Dice, ¿por qué, mijo? ¿Por qué? Es que ya no aguanto, ma Dice, todos los niños de la escuela Me dicen que estoy muy tientón, mano Ya, dice, no les hagas caso, ma No les hagas caso, mijo Pero levanta la cabeza que me viene rayando el piso, ma Cámalo Me salí tarde porque como que desconocí la música, ma. Me gusta el maestro Teofanes. ¿Cómo estás, ma? Digo que Teofanes en hacer bien tu trabajo, ma. Qué bonito hablado, ma. Oye, ¿cómo está el público? Maravilloso. Les tengo el día de hoy un chiste muy bueno, ma. Es música de chiste bueno, ma. Ahí tienen ustedes que entra un niño, ma. Un infante, ma. Música de infante que entra. Pero corriendo, pero corriendo. Como no estarán trayendo tenis, ¿no? Entra un niño corriendo con su mamá. Dice, oye, mamá, le dice, le dice, le dice. Oye, mamá, le dice, le dice, le dice. Mamá, le dice. La mamá le dice, le dice. ¿Qué le dice? El hijo le dice, le dice, mamá, le dice. Mamá. Dice, oye, que mi abuelita ya, ya. Ya se está dedicando a la mecánica automotriz, le dice. Dice, ay, no, dice. La mamá le dice. Dice, no, dice. No que yo sepa. Le dice, ¿por qué lo dices, mijillo? Dice, es que lleva como media hora allá afuera. Abajo de una, de una camioneta, mamá. De una pesera, ¿eh? Pero, amigos, me despido de todos ustedes recordándoles que, que, que el amor es una sonrisa. Que la sonrisa es la... ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias, gracias, mamá. Este público está como una pared, mamá. ¡Ay, cayera, cayera! Es un gusto saludar al maestro Bubulubu, mamá. Medio aguado por dentro, mamá. Mira, quiero hacerles a ustedes. Hoy tengo un chascarrillo, mamá. Un chiste, un cuento que dicen, ¿no? Muy bonito. ¡Ay, qué hermoso! Pero es del circo, maestra. A ver, música de circo, por favor. No, mamá, ¿qué infancia tuvo usted? Ha vivido engañado, maestro Bubulubu, mamá. Sus papás lo llevaban a un concierto y le decían que era el circo, mamá. Bueno, en el circo, la atracción principal era el brinco del apache, mamá. ¿Qué nombre más pacheco? A ver, música del brinco del apache, por favor, mamá. Pero se parece que todavía no brinca. Pero un cuate que se subía bien alto. Le subía bien alto y se aventaba en una cubeta de agua, mamá. De veras, no, no, peligrosísimo, mamá, peligrosísimo. Yo sé que ustedes lo hacen acá en un caballito de tequila, mamá. Pero ese día estaba de arriesgado el apache, música de que estaba arriesgado el apache. Y entonces, él dice, no, desde arriba, dice, no, dice, 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 no, dice. Que quiten la cubeta, ándale. Entonces, dice, no, le vamos a poner un cenicero con agua. Dice, no, dice, no, 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 dice. Que quiten el cenicero con agua, dice. Quiero que pongan una jerga mojada. Total, le hacen caso, mamá. Pongan la jerga mojada y de repente, música de redoble, mamá, que se va a aventar el apache, el brinco. Luego se enoja de los apodos, mamá. Total, el apache, hermano, con unos redobles. Taca, 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 los hago yo, wey. Mañana tú cuentas los chistes, mamá. Se avienta la pacha en la jerga mojada, cae y tómala. Se pone un riatazo espeluznante. Se levanta todo con tres costillas rotas, el februs destrozado, mamá. Aquí una, abierto, se levanta y dice, no manchen, dice, ¿quién exprimió la jerga? Me despide, usted es, el apache. Ya llegó la diversión, ya está aquí. Antes que nada, mano, como los canones marcan, permítame saludarlo. Maestro, dime mi pequeño saltamonte. Ya está usted esperando el ramalazo. Ya está usted que es con cariño, mano. No me agarre con odio, eh. Les voy a contar un chiste a todos ustedes, mano, que estoy seguro que les va a encantar, mano. Ahí tienen ustedes, mano. Música de ahí tienen ustedes. Ahí no tienen nada, ¿verdad? ¡Construye algo! Amigas, amigos, hay que... Ahí tienen ustedes que es un chiste feminista, mano. Es más, este es un chiste feminista, mano. Música de chiste feminista, por favor. Era nomás música, no ópera, feminista, mano. Hay antes que llega una señora corriendo a su casa Y abre la puerta así Gritando, feliz de la vida Y dice, viejo Viejo Haz las maletas Me saqué la lotería Y el viejo se levanta todo Dice, ¿qué? ¿Pero para dónde? ¿Para la playa? ¿Para la montaña? Dice, para donde quieras con tal de que te larguen Creo que es feminista Si lo quiero hacer machista, pues lo cuentan al revés ¡Olvídense! ¡Olvídense! ¡Adiós en alemán! ¡Azaló!